¡Suscríbete! 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 Decirle a una mujer es dudar o olvidar que cumplen, no sé, un mes o el aniversario ¿Por qué? Porque a las mujeres les fastidia demasiado que olviden cosas importantes para ellas Porque eso es súper importante para ellas, los aniversarios, las cosas importantes que requieren una fecha Vaya Dios mío que si te olvidas de ellas te vas a meter en un gran lío y vas a terminar siendo un desastre Y entonces todo va a terminar en una cachetada o en una colgada de teléfono o en cualquier otra cosa Así que por favor jamás, jamás olviden fechas o cosas importantes para ellas Porque entonces la van a liar muy, muy, muy gacho La tercera cosa que jamás debes hacer o decirle a una chica es criticar cuando está poniendo su máximo esfuerzo Un ejemplo, está cocinando y ella no sabe cocinar absolutamente nada Y entonces tú le dices, mi ex hacía esto precisamente Son cosas que ciertamente les fastidian muchísimo el que las comparen o el que las critiquen cuando están haciendo un esfuerzo máximo La corta cosa que jamás deben hacer o jamás le deben decir a una chica es tratar de comprar su cariño o su atención con regalos Eso es lo que más les fastidian A ella me llega este mensaje de decir, sé que no soy guapo, sé que no soy interesante Pero voy a comprar tu atención y tu cariño con estos regalos Como que las tachas de interesados O sea, no regales tantas cosas porque entonces les vas a entender eso Que quizás no eres tan interesante, que no eres tan guapo Y que quieres comprar su cariño con regalos Y eso es totalmente un error La quinta cosa que jamás debes decir o de hacer a una chica es hablarles de tu ex Jamás hables de tus ex a menos de que ella te lo pregunte Nada porque entonces ellas lo toman como un comparativo Lo que hablábamos en los consejos anteriores Lo que a las mujeres les fastidia demasiado es que las comparen con otras chicas Porque entonces no se sienten bien, no se sienten cómodas Y entonces empiezan los problemas La sexta cosa que jamás debes decirle a una chica es decirle cosas malas que hiciste en tu pasado Por ejemplo, si tú en el pasado, no sé, robaste cosas Pues no se lo vas a decir porque entonces la chica se va a asustar y va a estar ahí huyendo O sea, no es mentir, sino es solamente omitir información La séptima cosa que jamás debes decirle a una chica es que hay una cosa más importante que ella Si a ti te gusta el fútbol, no vas a decirle que un partido de fútbol es más importante para ti que ella Si te tienes que perder el partido por ir a su cumpleaños, te lo pierdes Le dices a un amigo, grábalo o lo ves por internet o lo ves en la televisión, no sé Hay muchas otras opciones, no más fuerza tienes que ir al estadio e ir ahí gritando para ver el partido No es necesario Tampoco digo que dejes de hacer tus cosas por ella Pero simplemente cosas importantes para ella Pues si tratas de darle la importancia que ella requiere Pues porque si lo requiere Vaya Cosa rara La octava cosa que jamás debes decir o que jamás le debes decir es que no te caen bien sus amigos No le vas a decir, oye sabes que no, no vamos a estar fiesta porque está el chico ese que no me cae bien Entonces la privas de muchas cosas porque está aquel tipo que no te cae bien Trata de ser aunque sea tolerante por ella El noveno error, la novena cosa que no debes de hacer o la novena cosa que jamás le debes de decir a una mujer es decirle que se tranquilice cuando está enojada Decirle a una mujer que se tranquilice cuando está enojada es igual que mentarle la madre Si tú le dices eso para tratar de relajarla la enojas lo triple o lo cuátuple de lo que ya estaba Porque entonces le estás diciendo cálmate me das miedo, tú estás loca Y no, entonces cuando una chica esté enojada jamás jamás de tu vida se te ocurra decirle que se tranquilice Que no grite, que se calme Que jamás se te ocurra decirle ese tipo de cosas porque entonces, entonces ese día vas a morir La décima cosa que jamás tampoco le tienes que decir a una chica es que te sientes inseguro Cuando tú le dices a una chica que no te sientes seguro con algo Entonces ella da pasos atrás y entonces todo se pierde Así que jamás en tu vida se te ocurra demostrar o decirle a una chica que estás inseguro La décima cosa que jamás tienes que hacer o que decirle a una chica es que declararle tu amor cuando se están peleando Jamás te declares tu amor por tratar de arreglar la pelea Porque entonces no lo vas a conseguir lo más malo que pueda ocurrir Es que ella te diga no estoy interesada, te den la quechera y se den media vuelta y jamás te vuelve a ver Entonces esa no es la solución y lo peor de todo es que vas a perder la oportunidad y no vas a arreglar absolutamente nada La doceava cosa que jamás le debes de decir a una chica es que su amiga está guapa No le vas a decir a tu novia que su amiga está guapa Porque las mujeres siempre quieren ser las más bellas Cuando una mujer te dice me arreglé para ti En realidad no es para ti Te lo dicen solamente para que te eleven la autoestima y te sientas grande Pero en realidad las mujeres se arreglan para sí mismas Se arreglan para demostrarle a otras chicas que son guapas, que son las más guapas, que nadie le gana en belleza Esa es la realidad Y la treceava y última cosa que jamás le deben decir a una mujer y es de las que se quejan mucho hoy en día Es decirle es solo un amigo Vaya Dios mío que eso es lo peor que puedes hacer en tu vida Es una mentira completa porque tú sabes, ella sabe, el vecino lo sabe, el del pan lo sabe, el de las paletas sabe Tu director de la escuela sabe, el güey que te habla en unos videos de YouTube que ni siquiera entiendes Y que ni siquiera tiene en clase pero nomás lo ves porque es solamente mi amigo Lo sabe Que es una completa mentira, que no es solamente una amiga Es una tipa que te está tirando la flecha y la flecha y la flecha y la flecha Y entonces ella se pone celosa Y entonces dice ¿Quiénes son esas amiguitas? Borra a esas amiguitas de tu Facebook Cierra el Facebook No veas el teléfono ¿Quiénes son? Déjame ver qué tienes en el teléfono Déjame ver tus mensajes Y entonces ya ahí viene el peligro de la privacidad Y entonces se ponen todos en peligro Y entonces las mochuelas amiguitas te empiezan a mandar fotitos extrañas Y entonces llega el problema y llegan las rupturas de noviazgo Así que tú lo sabes, yo lo sé, el mundo lo sabe El del pan lo sabe, el director lo sabe El que te vende las tortillas lo sabe El güey que te hable en unos videos que ni siquiera entiendes Pero que solamente lo ves porque eres su amigo lo sabe Que no es una amiguita Así que por favor jamás se lo digas Ese es el error más grande que puedes cometer en toda tu vida Ese día, ese día realmente te quedarás castrado y morirás de cáncer Porque es pura mentira lo que estás diciendo Y puras tonterías lo que estás diciendo Jamás, jamás se te ocurre decir eso Y bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Que se hayan identificado Y que por lo menos aprendan de lo que les estoy enseñando con este video Así que, si a ti te ha gustado este video No olvides darle un candombligo al botón me gusta Y comentame pues cuántas situaciones te han pasado Similares a las 13 cosas que te he comentado Qué te ha pasado O sea, qué resultado has tenido Y más Si son recomendaciones para el canal Pues igualmente los estaré leyendo para hacer los cambios necesarios Para que este canal sea aún más entretenido de lo que creo que ya es Así que, si te ha gustado este video O los demás anteriores de la primera temporada O de la segunda temporada Ya sean tonterías, gameplays o vlogs como este Pues no olvides darle un headshot al botón suscribirse Que es totalmente gratis No tienes que ir a robarle la tarjeta de crédito a tus padres Ni tampoco vender tus órganos en el mercado negro Es totalmente gratis Y poquito más Así que Esto ha sido por Todo Por esta semana Así que Nos vemos A la próxima Con más Un besazo a todos Un abrazo Y Chau chau Y antes de que se me olviden No olvides Revisar Después acabando este video La recomendación musical es que te dejaré Al final de este video De dos amigos que la verdad lanzan muy buenas canciones Y son muy talentosos Te los dejaré en unos cuadritos Sus canales para que les revises Todos los videos de su música Y si te la tienes un video También dale un headshot a su botón suscribirse Para que estén más enterados Y disfruten más De la música Que ellos ofrecen para el mundo Así que Poquito más Les mando de nuevo un abrazo Un beso a todos Espero que hayan disfrutado este video Y espero que disfruten también los videos De estos dos grandes artistas Que estoy recomendando Y nada Un saludito a todos Disfruten su semana Pórtense mal Disfrútenlo Y Nos estaremos viendo el próximo domingo Con poquito más Un saludo Y Chau chau